Antes de bailar, vamos a ver la vida en fotos de Jimena y de Mauro. A ver qué es lo que han puesto, por favor. La verdad es que es un momento muy emotivo. Vamos a ver acá qué han puesto, por favor, la vida en fotos antes que bailen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acordé de los Roldán, qué hermoso momento cuando hacíamos los Roldán juntos. Cuántas fotos hermosas hay. Sí, nada, sí. También ayer se cumplieron cuatro años de que se fue mi papá. Nada, para mí es una fecha siempre jodida. A ver, yo ya lo conté, por eso mi intención no es dar lástima, siempre es dejar algún tipo de moraleja. Mi viejo era re joven y se entró a bañar una madrugada, se descompuso, se cayó, tapó el desagüe de la bañera y se ahogó. Y lo perdí. Yo encima vivía en Italia con el otro sopenco. Y fue muy duro. ¡Gracias! A ver, fue probablemente uno de los peores padres igual que me pudo tocar. Mi viejo se fue también cuando nosotros éramos chiquitos con mi hermano. Cuando teníamos cuatro años mi vieja se la bancó sola como una luchadora y de ahí tal vez todo mi espíritu y mis ganas de que mi vida sea ser una mujer fuerte y contagiar eso con otras mujeres. Y así todo yo lo fui a buscar cuando era más grande a mi papá porque era mi viejo y encontré un montón de cosas maravillosas en él. A pesar de su incapacidad de paternidad, digamos, y de afecto tal vez. Y yo recompuse mi relación con él. Quiero decir, hagan lo que quieran y sanen vínculos y perdonen. Porque después de mamá, de grande, entendí también lo difícil que son un montón de cosas. Y estando en Italia y habiendo pasado lo que pasó y no habiendo estado ahí los últimos días con él, y que nadie por supuesto sabía que serían los últimos, siempre me quedé con el alivio de haberlo ido a buscar yo a pesar de lo que hizo él. Y de haber mamado y de haber visto de dónde salí yo y todo lo maravilloso que tenía mi padre a pesar de un montón de cosas no maravillosas. Y lo amé, y lo amé, y lo amo, y lo extraño. Y me interesa decir que perdonen, que no se enojen, que a pesar de que cueste y que duela a veces, acérquense a ver qué pasó. Tal vez lo pueden entender y se pueden quedar con algo porque a veces estamos acá muy poquito tiempo, lamentablemente. Y nada, eso, lo amo, lo extraño y gracias a todos por el cariño. Vamos, vamos, vive.